Hemos tenido la reunión, la señora ministra nos ha presentado el proyecto de texto. La verdad es que ni siquiera teníamos el texto actualizado. Ayer pasó por el Consejo Escolar con muchas modificaciones y se nos ha informado de un texto del que no tenemos ni siquiera noticias. Allá todo el procedimiento es un poco chapucero. La verdad es que, como sabéis, no ha habido diálogo en ningún momento. La ministra sí ha hablado del valor del diálogo, etc. Pero ninguno de nosotros ha tenido conocimiento del texto a lo largo del proceso. En un momento determinado se nos ha dado la posibilidad de participar, como se daba la posibilidad de participar prácticamente a cualquier persona a través de gobierno abierto, como si fuera el buzón del ciudadano. Pero ocurre que las competencias autonómicas las gestionamos las comunidades autónomas. O sea que realmente hay una contradicción en esto. Bueno, en fin, ya sabéis lo que opino de esta norma. Sobre ese populismo en la medida que bajan los niveles, ese regalo a los partidos nacionalistas. De hecho, la reunión ha quedado muy claro como los partidos nacionalistas ahí donde gobiernan. Pues sí que en líneas generales son muy favorables de este texto. Claro, les beneficia. Porque beneficia de una idea fragmentada del país. Y, bueno, pues esto es un proyecto de ley del que no se habla de dinero en absoluto. Ahora esto pasa al Consejo de Estado, luego llegará a las Cortes. Tal como está el contexto político del país, pues hay muy pocas probabilidades, en mi opinión, de que este texto pueda llegar a entrar en vigor. En realidad, hoy se ha cumplido un trámite formal y hemos asistido al típico pendulazo partido que gobierna, partido que impone su visión y así nos va. O sea que es un poco decepcionante todo este proceso. Lo cierto es que los consejeros de las comunidades autónomas, con invencia de qué partido tenemos, podríamos poner un acuerdo con relativa facilidad sobre los temas educativos. Porque nosotros gestionamos el día a día y nosotros sabemos cuáles son los problemas y también reflexionamos sobre cómo habría que mejorar. Sin embargo, pues el Ministerio ningunea a las comunidades autónomas.